Aquí vamos a ver cómo crear atributos para agregárselo a los productos. Vamos aquí a atributos. Aquí podemos agrupar los atributos de cada producto o simplemente tener uno solo. Aquí vamos a crear uno que se llama especificaciones. Guardamos. Y luego nos vamos a atributos. Añadimos. En el grupo de especificaciones yo voy a tomar como referencia los que están dados de alta en el de pesca. Uno de ellos va a ser pesco. Vamos a crear otro. Diámetro. Medita. Medita. Vamos a poner por ahora nada más tres. Yo creo que esto lo podemos agregar a una caña. Vamos a tomar de ejemplo. Agarramos el código. Nos vamos a productos y vamos a editarlo. Nos vamos aquí a atributos y agregamos los atributos. Vamos a agarrar el diámetro. Tres. Agregamos otro. Tres. Medida. Doce pulgadas. Es un ejemplo nada más. Y el peso. Nosotros cinco onzas. Al momento de guardar. Si nos vamos al producto. Dado de alta. Y lo refrescamos. Nos va a crear una pestaña que se llama especificaciones. Si yo le doy clic. Me va a agregar esto. Obviamente están incorrectos. Pero esto le da al cliente una información extra de cada punto. La descripción. Y las especificaciones. Obviamente yo tuve que crear en atributos las variables de especificaciones de cada cosa. Y es recomendable que queden de alta aquí pues todo. Todo lo que viene aquí. Mago delantero. Ideal para. Profundidad. Color. Etcétera. Entonces al finalizar el producto pues va a ser un poquito más bonito. Aquí les pongo un ejemplo como se vería. Por decir este es un horno. Y si nos vamos a especificaciones. Nos da dimensiones. Aquí tengo un grupo que dice eléctrico. Y lo tengo separado. Ustedes también lo pueden hacer. Oye pues uno que diga dimensiones. Y metes todas las medidas. Uno que diga eléctrico. O peso. Y pones todos los pesos. Y tú nada más vas agregando los valores. Es muy tedioso. Pero esto te va a hacer una venta muy buena. Porque el cliente tiene toda la información del producto. Y no está dado de alta lección. Entonces este. Es recomendable. Por decir. Si aquí tenemos. Una que diga. Peso de. Producto. Entonces si nos vamos a atributos. Este. De peso. Pues lo puedo poner aquí. En peso de producto. Lo van a guardar. Si le doy un refresh. Y me voy a especificaciones. Ya me hace un apartado de pesos. Igual como te comento. Esto va a crear. Que el cliente. Tenga más. Información del producto. Esto es. Crear atributos. En productos. Como te comentamos. Ya. Hay. Hay. Hay.